Hoy Colombia entera está de luto porque se cumplen 16 años del asesinato del humorista Jaime Garzón. Su familia ha librado una dura batalla judicial para que sean tenidos en cuenta los testimonios del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo alias Don Berna, quien señala el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, y a los generales Rito Alejo del Río y al antiguo jefe de seguridad de Álvaro Uribe, Mauricio Santoyo, así como al coronel Jorge Eliezer Plazas del crimen. Sebastián Escobar, abogado de la familia Garzón, señaló que la justicia colombiana no ha tenido en cuenta las acusaciones hechas contra estos altos mandos militares. Mauricio Santoyo habría sido determinante para ubicar a los miembros de la terraza en esa guerra que se libró entre las autodefensas y los miembros de la terraza. Y ustedes también se podrán recordar que estos miembros de la terraza, al ser los ejecutores materiales del magnicidio de Jaime Garzón, pues tenían conocimiento y conocimiento bastante relevante de muchas de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y quienes fueron también como determinadores del crimen de Jaime Garzón. Los colombianos recuerdan la mortacidad y talento de Garzón, quien a través de personajes como Godofredos y Nico Caspa, expresaba el sentirte mucho ciudadanos. Hoy su familia a través de su abogado pide que las investigaciones avancen y el caso no continúe impune. Ya hace bastantes meses se había vinculado a la investigación, incluso ha sido llamado a juicio el señor coronel retirado Jorge Eliezer Plaza Acevedo. Y entre este personaje y Rito Alejo del Río siempre ha habido una relación muy cercana, se les conoce ya antecedentes criminales de manera conjunta, mientras hacían parte de la Brigada 17 de Lurabá. El crimen contra Jaime Garzón todavía causa un gran dolor y conmoción en los colombianos, quienes lo recuerdan como uno de los masacas críticos de la realidad nacional, los políticos colombianos y sus gobernantes.